noticias de venezuela de último minuto está ocurriendo una problemática en el país que le están comparando como la de nicaragua y es la liberación de los presos políticos la liberación de los presos políticos en venezuela que es una exigencia de la oposición que incluso se remonta a los tiempos del régimen de hugo chávez hay una fuerte advertencia se le ha visto al profeta reconocido profeta también llamado apóstol rafael ramírez que en varias ocasiones ha hecho llamados a nicolás maduro nosotros estamos analizando a profundidad ya hemos visto varios vídeos donde nosotros publicamos y es que ha surgido en varias ocasiones a nicolás maduro le están haciendo señalamientos sobre su posible de baja si no se endereza si no se ponen en el camino hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros la liberación de presos políticos en venezuela es una exigencia de la oposición que incluso se remonta a los tiempos del gobierno de hugo chávez quien gobernó el país desde el 1999 hasta su fallecimiento en el año 2013 cuando lo sucedió nicolás maduro maduro hizo un cambio de poder por órdenes del mismo hugo chávez supuestamente porque sabemos el conflicto y las contradicciones que hay con hugo chávez y nicolás maduro según ha confirmado múltiples veces ante la prensa la plataforma unitaria de partidos antichavistas el escenario ideal para lograr que se cumplan demandas como la excarcelación de todos los presos políticos es la negociación en la ciudad de méxico con la facilitación de noruega y el concurso de gobierno de otros países como eeuu la oposición venezolana aspira a dirimir cara a cara con el chavismo asuntos claves para la redemocratización del país la mejora de las condiciones y garantías electorales y la liberación de detenidos por razones políticas ocurre sin embargo que esa negociación marcha con lentitud el proceso se interrumpió por 13 meses hasta su reanudación en noviembre pasado no ha habido otra reunión de los negociadores por la inconformidad del gobierno o régimen de maduro por el presupuesto retraso en la inyección de recursos a un fondo social acordado por las partes en el último encuentro roberto enríquez uno de los nueve delegados negociadores de la oposición y dirigente nacional del partido social cristiano copay dijo a la voz de américa que no tienen información sobre una posible liberación de presos políticos al estilo nicaragua en los próximos días ojalá pero no tengo mayor información nuestra posición siempre ha sido que no debe haber ningún preso político y deben ser liberados todos manifesto enrique mencionó el mecanismo conocido como la puerta giratoria en el que un gobierno libera algunos detenidos como parte de acuerdos pero arresta a otros con fines represivos es de absolutamente perverso destierros ilegales el presidente venezolano se reunió en privado en enero con el alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos porque el tour en el palacio de milaflores es toda una información que surge de estos medios como la voz de américa donde se le escucha mencionando a maduro como presidente este canal francis news no reconoce a maduro como presidente de venezuela porque todos sabemos cómo llegó al poder sea que la oposición lo reconozca nosotros vamos a continuar nuestra postura hasta que no se hagan elecciones democráticas según maduro el encuentro fue fructífero y sirvió para ratificarle al funcionario de la onu su voluntad de avanzar en el perfeccionamiento del sistema de justicia activistas y opositores han denunciado que el retraso de los procesos judiciales en venezuela favorece o sirve de argumento en algunos casos para la extensión de arrestos de presos políticos ahora sí vamos a escuchar algunas de las menciones de las profecías de rafael ramírez para nicolás maduro tu peor error tu peor error señor presidente de venezuela tu peor error fue que tocaste el trono de dios mientras tú caminaras con tus brujas y tus brujos y tus paleros no había problema el problema es que te metiste con mi iglesia dice dios puede ser que hayan pastores que no entiendan pero tocaste el trono y el que toque el trono se muere dice dios señor nicolás maduro moros es aquí que yo te corto de la tierra de los vivientes dice dios es aquí que yo te corto de la tierra de los vivientes dice dios es aquí que corto tu gobierno dice dios es aquí que corto tu gabinete es aquí que corto el partido político socialista revolucionario de venezuela y aquí amando la basa de que va en el día de la basa carrabaquer tocaste lo que no se puede tocar menú bel verdyou riots estos ocultos los 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 señores en varias ocasiones rafael ramírez ha puesto a temblar a nicolás maduro con sus profecías comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo y